a cómo eliminar el historial de navegación en Mozilla Firefox pues para eliminar el historial nos vamos a donde están las tres barritas aquí ahí Merito, le damos un clic y nos vamos a donde dice historial le damos otro clic y pues ustedes notan que aquí nos aparece el historial vamos a mostrar todo el historial dándole un clic acá abajo y ese es el historial que nos da a nosotros entonces para eliminar el historial le vamos a dar otra vez a mismo al historial y vamos a donde dice el borrar historial de este navegador le dan a ustedes un clic ahí y se les aparece esta opción en la cual pues ustedes le tienen que dar todo y se les borra prácticamente desde que iniciaron con este programa perdón, con este navegador hasta el momento en que tú vas a limpiar bien, en esta parte se dice limpiar selecciona los demás datos bien, y pues ya borras todo borra todo, yo lo doy a cancelar porque no deseo borrar ahorita ninguna cosa bien, espero que te haya servido de algo eil ejemplo, anser que lo van a buscar con este navegador hasta el momento en que tú vas a limpiar